Los Mochis, la tarde de ayer, un vecino de la colonia Anáhuac fue puesto a disposición de juez de repimera instancia y quedó interno en el centro penitenciario de Goros II, luego de que resultara con una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de robo, tras ser detenido por una falta administrativa. De acuerdo a Seguridad Pública, Abel Alonso, N. circulaba en calles del fraccionamiento Santa Teresa exceso de velocidad a bordo de una camioneta Nissan. Tras marcarle el alto hizo caso omiso, por lo que fue interceptado metros más adelante y presuntamente descendió de la unidad en una actitud agresiva, por lo que fue detenido por falta administrativa. Al consultar sus datos en Plataforma México resultó que contaba con una orden de aprehensión vigente por la probable responsabilidad del delito de robo en local comercial abierto o al público de noche, mediante el uso de arma que pudiera intimidar a la víctima. Ante esto fue puesto a disposición de la autoridad competente, en esta nota, detenido Abel Alonso Anahuac.